Verónica y Nicolás. Para ellos, este sábado será un día único, llanito, pero excepcional. Tanto que nunca lo olvidarán y será uno de los tres o cuatro días más importantes de sus vidas. Verónica y Nicolás tienen 14 años, no se conocen, pero vivirán en esta historia una experiencia que los marcará para siempre. Se parecen mucho, pero a la vez son muy diferentes. Y los dos están comenzando a transitar la convulsionada adolescencia con todo lo que eso significa. Este libro se publicó el 8 de noviembre de 2018. Editorial Planeta.